Cómo es importante dormir bien y es una de las quejas más frecuentes que se oye hoy en todo el planeta que no duermo bien, que no me da sueño, que me cuesta conciliar, que me despierto, que me levanto muy temprano bueno, mil razones también para que se dé como toda esta situación y qué sucede que cuando las personas no logran quedarse dormidas pues entonces empiezan a estar inquietas a pensar mucho, a darle muchas vueltas a las cosas, lo mismo si esas despertadas allá dos, tres de la mañana también están súper inquietos pensando, esto dispara todas las señales de alarma y hace que el sueño pues como que se despeje, como que se vaya más lejos y sea más difícil aún conciliar el sueño entonces una de las razones que tiene que ver como con este ciclo de continuar con el problema del sueño y con el insomnio y demás, tiene que ver con quedarse pensando y dándole vueltas a las cosas pero siempre hay que mirar pues las distintas causas que nos pueden estar alterando el sueño dentro de esas están las causas médicas, por ejemplo un apnea del sueño las personas que durante la noche empiezan a roncar y a hacer como esas suspensiones momentáneas de la respiración pues claramente eso les va a alterar el sueño, algunos se despiertan y les cuesta volver a conciliar otros ni siquiera se despiertan pero se levantan cansados porque no han oxigenado bien también hay situaciones como la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar que pueden cursar con cambios del sueño y también es otra de las situaciones que siempre hay que entrar a revisar enfermedades como la fibromialgia, la artritis que por las molestias musculares, el dolor, la inflamación la misma enfermedad per se que causa un desgaste también a veces pueden ser causas de cambios en el sueño las personas que se tienen que levantar mucho para ir al baño como quien tiene una próstata ya aumentada de tamaño pues también es otra causa que va a generar cambios en el sueño la menopausia con todos sus cambios hormonales, los fogajes, los calores también genera insomnio como por nombrar algunas de las causas médicas a veces también hay que revisar si es que hay mucho consumo de café o bebidas estimulantes y ojo también hay que revisar el tema del alcohol algunas personas dicen ay pero es que yo me tomo unos traguitos y no solo paso rico sino que duermo más fácil puede que se induzca más el sueño pero ojo es un sueño muy superficial que no permite que el sueño llegue como a la fase profunda de descanso entonces van a presentarse despertares y va a alterar definitivamente todo el ciclo y la ritmicidad del sueño entonces el alcohol no es un remedio para dormir es más pues el alcohol no olvidemos que definitivamente es un tóxico también hay que mirar si es que estamos con mucho uso de celular, pantallas, actividades a nivel de lo digital porque recordemos que toda esta luz de estas pantallas disminuye la melatonina y si se disminuye la melatonina se nos va a alterar los ritmos circadianos y esto nos va a cambiar la capacidad de poder tener las horas de sueño completas digámoslo así y a la hora que corresponde también si se come mucho en la noche o se comen comidas muy ácidas o muy picantes o muy grasosas esto altera la digestión o nos da gastritis o nos molesta entonces también va a ser una causa de despertares las personas que duermen mucho en el día, que hacen siestas muy largas o se acuestan varias veces y hacen varios periodos de sueño claramente pues va a ser muy difícil que después logren conciliar el sueño durante la noche si el espacio donde se duerme tiene muchos estímulos de luz la televisión prendida, la luz prendida o de ruido o no, la temperatura no es adecuada también va a ser un factor que va a generar problemas de sueño y de despertares ¿qué se recomienda? si vamos a buscar conciliar el sueño, hacer todo lo que tiene que ver con higiene de sueño acostarse siempre a la misma hora, evitar las veas estimulantes hacer el ejercicio en la mañana que la temperatura esté alrededor de 18 o 20 grados centígrados en la habitación sin estímulos si ya nos estamos despertando en ese momento pues es esperar 10, 15 minutos quietecitos, calienticos, a ver si cogemos el sueño si no se logra se recomienda levantarse, hacer una actividad que sea tranquila tipo leer un libro, hacer un crucigrama algo que no implique pues mucho movimiento para luego ver si ahí nos coge el sueño y poder volver a la cama estas son recomendaciones pues en general para tener en mente alrededor de todo el tema del insomnio y de los hábitos de sueño que son muy útiles déjame un like si te gustó seguramente te va a aportar y también comparte la información con otras personas que tú sabes que le pueden servir mucho muchas gracias por acompañarme siempre en este canal y por estar viendo los videos por darme siempre una retroalimentación siempre me encantan todos los comentarios que me hacen y que me dejan alrededor de lo que les gustan los videos, de lo que aprenden y de lo que les gusta escuchar y que tengas un lindo día en armonía o Gracias por ver el video.